Bueno mis parceros, muy buenos días a todos o buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tutorial de Worldframe Y el día de hoy vamos a hablar acerca de códigos genéticos KABAT Hoy les traigo 3 formas de conseguirlos, al menos las que a mi me han funcionado muchísimo mejor Así que atentos, ¿para qué sirven los códigos genéticos KABAT? Se preguntarán algunos, que bueno supongo que ya deben saber porque están buscando el tutorial Para el chasis de Kora, bueno para las partes de Kora te va a pedir códigos genéticos Pero los que me parecen a mi un poco más excesivos es para la crianza de los KABAT Te pide 10 unidades más un núcleo de energía, Dios mío bendito, cosa tan cara esa Pero bueno, ¿cuál es el combo que yo recomiendo? Primero, si ustedes tienen la balística prime o la han conseguido, les falta alguna parte, cómprenla No es muy costosa y la cualidad de la balística prime es que al matar un enemigo va a dejar un clon de él Ese clon va a quedar peleando al lado tuyo, te va a servir como aliado Pero la ventaja es que dicho clon se puede escanear Entonces, se escanea el primer KABAT, te da una probabilidad de conseguir un código genético Luego lo matas con la balística y escaneas el segundo Te va, bueno, lo matas con la balística y escaneas su clon Eso te va a dar una probabilidad extra de conseguir los códigos genéticos Y sí, esos códigos se consiguen a través de escaneos ¿Vale? Pero, pero, pero Es probable de que no se los den por cada escaneo Entonces, por eso hay que tratar de multiplicar lo que más podamos Ahora, ¿cuál es mi consejo? Utilicen los escáneres de CIMARIS Que eso los consiguen con Cephalon CIMARIS Hay un widget que te da escaneos por dos y todo el rollo Y bueno, eso te va a servir un montonazo Para que al final multipliques tu escaneo místico Hoy les traigo tres estrategias Ya ustedes deciden cuál van a ser Yo me voy a llevar a Limbo Me gusta mucho utilizar a Limbo Pero también pueden utilizar a Ibarra La idea es que los KABAT no los pillen Así que vamos con la primera estrategia Bueno, aquí es bueno tenerlo en camino de acero Recomiendo que lo hagan ahí ¿Y por qué la supervivencia? Porque aquí, previo a que activemos las alarmas Aparecen unos KABAT desde el minuto cero Hasta el minuto dos, más o menos Los primeros minutitos Por ejemplo, aquí están Entonces, ¿qué hago? Lanzo la cuatro Lanzo la dos Muy bien Y vamos a escanear estas dos bellezas que están aquí Aquí está el primero Muy bien Y por aquí debe estar el segundo ¿Dónde está? Se me perdió el segundo Ok, ahora me equipo la balística Prime Y nos vamos a cascarlo No tengo la super build Vale, perdón, perdón Pero pues tratamos de hacer lo mejor posible Ok, y después de matarlo Él va a dejar un cloncito El cual podemos escanear Hay que darle rápido antes de que se desaparezca ¿Vale? Muy bien Ahí escaneé el clon Ahora, lanzamos nuevamente la dos Este se queda quieto Y con la balística Prime Vamos a matar el segundo Kabat La tercera La cuarta Está llevando muchos golpes este berraco Necesito una build urgente para esto Sale el clon Lo buscamos Lo escaneamos Y listo Entonces noten que aquí Solamente de los cuatro escaneos que hice Me dio un solo código genético Kabat Esta es la primera forma que ustedes tienen para poder realizarlo Bien Algunas veces les puede salir los cuatro códigos genéticos Entonces Ustedes deciden Aquí terminan la misión Activan las alarmas Terminan su misión Y se van a conseguir el código genético Pues obviamente Terminándola de manera positiva Aquí ya tendríamos que hacer cinco minutos de la supervivencia La segunda La segunda Que les traigo Es en la captura En la captura Ahí ya no aparecen solamente dos al inicio Sino que pueden aparecer más Entonces tienen que estar muy atentos con el escáner equipado Y evaluar Evaluar en qué parte van a estar Normalmente están en sectores donde hay Mucho árbol Vale Entonces donde hay ramas y árboles Usualmente ahí aparecen los Kabats El único inconveniente es que como hay tantos enemigos alrededor Entonces puede que al tratar de eliminar Enemigos terminen eliminando los Kabats Así que mucho cuidado con esa parte Así que bueno Aquí que hacemos Nos equipamos el escáner Comenzamos a mirar por acá Pin pum pan Que me vaya a aparecer o no Podemos entrar a la Aquí muchas veces aparece No tenemos ninguno Entremos a la grieta Y nos vamos a buscar el enemigo Que tenemos que capturar Salimos de eso Vale Evaluemos que no haya ningún tipo de Kabat por acá Y tenemos una matriz ¿Cuál es? Se me fue No puedo creerlo que se me fue No puedo creerlo que se me fue Este vergajito Venga para acá Señor No se vaya Señor 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 Ok Entonces Capturamos el enemigo Y nos quedamos dando vueltas por acá Buscando Kabats Ellos van respawneando Así que por ese lado Bien Aparte de ello Pues consiguen sus Miren que por allá tenemos uno ¿Ya lo vieron? Ah no mentiras No es No es No es Me engañaron aquí Allá tenemos uno Si no estoy mal Si no estoy mal Por aquí hay unos Y efectivamente Entonces ¿Qué hacemos cuando los encontramos? Lanzamos la cuatro Igual Lanzamos la dos Y Nos vamos a escanear los Kabats Escaneamos el primero Aquí debe haber otro ¿Dónde está? Por allá está Escaneamos el segundo Ok Nos equipamos la balística Y nos vamos el primero El segundo El tercer golpe Quisiera guanchotear estos vergajos Hombre de una Pero no se puede Y catapla Ok Nos equipamos esto Nos vamos por el Ok Ah Que me cascaron No ¿Quién me casca? Pero ¿Qué pasó hijo? ¿Qué pasó hermano? ¿Dónde está el otro Kabat? Ahí está Este ya lo escaneé ¿Vale? Entonces Igual Nos equipamos la balística Y Que mato Que mato Que mato Que mato Ok Me equipo No El necramec No ¿Dónde está? Ok Ahí está Y Desapareció Bravo Mauricio González Usted no aprende ¿Verdad? Bueno Por ahí va Entonces Esa es la idea Miren que ahí Conseguimos tres códigos genéticos Kabat Solamente en los que hicimos Y entonces El consejo es Que ustedes sigan aquí Hay un poquito Faleado No es que Consiga Bueno No es que haga esto Muy seguido Entonces de pronto Por eso todavía Me siento un poquito Paquete ¿No? Pero bueno Ahí les dejo la estrategia Por ese lado Vamos a cortar aquí Chicos Y vamos a pasar A terminar esta misión A irme para la extracción Porque esos tres códigos genéticos Me van a venir muy bien Bueno chicos Quiero hacer un pequeño paréntesis Acá Y es que No se preocupen Los nuevos jugadores No tienen que llegar A camino de acero Para poder conseguir Dichos códigos genéticos Kabat Simplemente con haber Desbloqueado Las misiones del De relicto Que ahorita se llama Deimos Ustedes van a hacer Exactamente lo mismo Tanto en la supervivencia Como en el asesinato Si tiene la balística Prime Pues van a matar Mucho más fácil De los enemigos De un solo golpe Yo porque no la tengo Buildeada Ni mucho menos Por eso me toca Darles 4 o 5 golpes Ahora Vamos a pasar Con el último O la última estrategia O la última forma De conseguir códigos Kabat Y es a través De la misión O de la aventura La arena de Inaros Aquí se alarga Un poco La parte inicial Pero cuando llegamos En la segunda misión Ahí vamos a conseguir Una buena cantidad Los pongo un poco En contexto En la arena de Inaros Ustedes tienen que recoger Una vasija Y con esa vasija Tienen que ir a matar Una serie Una X cantidad De enemigos Es un total de 60 Hasta que ella se llena Cuando se llena Ustedes vuelven a la tumba Y entonces te dicen Te ponen como premisa O bueno Más que premisa Como objetivo Para terminar la misión Eliminar enemigos Y aparecen estos Kabats Un resto Un resto Uno tras de otro Entonces ahí Si ustedes tienen Potenciador de recursos De hallazgo de recursos Y demás Si tienen lo de la Balística Prime Y se llevan una Yubara O un Limbo Ustedes los detienen Como lo están viendo En pantalla Y comienzan a escandar Como locos Solamente en esa misión Yo salí como con 15 Y eso que se me fueron Un resto Porque se iban debilitando Con la habilidad De limbo Y mi Kabat También estaba matando Algunos Pero salí con una Muy buena cantidad De códigos genéticos Al menos En esa primer misión Si ustedes quieren Escanean La terminan Y la aventura Se puede repetir Lo único cancino De esa manera Es conseguir La primera parte Que es Llenar la vasija Pero por lo menos Yo la llené En Lua Creo En Lua La llené Y eso fue En par patadas Así que ahí voy a aprovechar Porque en las siguientes Partes Cuando llenen la vasija Creo que hay que hacerlo Tres veces Ahí te van a salir Nuevamente Esos gatos Que te van a permitir Conseguir el código Genético Kabat Así que bueno Chicos No siendo más Por el momento Ahí les dejo El videito Con las tres estrategias Espero Que les haya gustado A todos ustedes El video No siendo más Pues yo me desconecto Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios les bendiga Y chao chao Chicos